Con toda la publicidad que se le ha dado, parece poco probable que se desconozca del nuevo remake de Los Cuatro Fantásticos. A pesar de esto, es muy posible que muchos desconozcan sobre la nueva trama de la película, por eso me pareció oportuno realizar un recuento con algunos datos interesantes sobre la nueva cinta de Los Cuatro Fantásticos. Vamos con el video. Número 1. En conversación con MTV News, el actor Jimmy Bell explicó que el reinicio de Los Cuatro Fantásticos no tendrá escena poscrédito, algo que quiebra lo que se ha instalado como una especie de tradición, ya que todo lo que es Marvel, independientemente del estudio que la produzca, generalmente tiene una escena durante o después de los créditos. Número 2. Marvel y Central Fox también confirmaron que Los Cuatro Fantásticos tendrán una secuela. Este filme ya tiene incluso fecha de estreno, y será el 14 de julio de 2017. Número 3. Cada película de los X-Men ha contado con el misterio en el logo de Fox en la apertura, como los acabados y la imagen que desvanece negro en la X de Fox, que se ilumina durante una fracción de segundo. En Los Cuatro Fantásticos toma prestado este truco, solo que con la F en su lugar. No solo es un bonito recuerdo de la franquicia de superhéroes, sino que sirve para mostrar cómo Fox previó esta película como parte del universo más amplio de X-Men, pero sin dudarlo, todo esto se pone en juego, por la crítica y el rechazo de los fans. Número 4. En la película puede haber un montón de referencias a los cómics descarados para los fans de Los Cuatro Fantásticos, pero la gran incógnita es, por alguna razón, Stanley no cambió la película, haciendo esta la primera imagen de Marvel en años en que no apareció para decir ni hola. Número 5. La escena de Reed Richards y Ben Grimm colgando en el garaje de la caña mientras él construye un transportador interdimensional viene directamente de Ultimate Fantastic Four Número 1. Para ser justos, en los cómics ya están en la escuela secundaria cuando esto sucede, pero en los cómics Reed ya sabe que está en viajes interdimensionales, mientras que en la película él solo piensa que está moviendo cosas de una parte de nuestro mundo a otro. Número 6. Se informó en gran medida durante la producción de Los Cuatro Fantásticos que el personaje de Tim Blake, Nelson, era una versión pretransformación del hombre topo, estableciendo el villano de una aparición en una secuela. Estas fueron las curiosidades sobre la nueva cinta de Los Cuatro Fantásticos, esperamos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Y por último, me interesa saber tú qué piensas, comenta si ya viste la película y si es así, ¿qué te pareció?